Blanca Navidad Y es mensajera De paz Y de puro amor Oh, blanca Navidad Nieve Una esperanza Y un cantar Recordar tu infancia Podrás Al llegar La Blanca Navidad Bueno niños, espero que tengan una muy, muy feliz Navidad. Vale, no están los regalos, pero seguro todo se va a solucionar. Oh, padre. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué más, padre? ¿Cómo ha quedado? Ay, no, padre, yo le quiero agradecer por esta invitación tan bonita, por permitirme estar aquí con los chicos y compartir esta Navidad. No, para nosotros es una alegría, una emoción así de grande tenerte aquí. O sea, de verdad que es, o sea, es algo muy emocionante. Me imagino. Padre, yo sé que los regalos no están, pero también sé que lo más importante en esta Navidad no son los regalos, sino que es Jesús. Jesús, Jesús, que debe nacer, renacer en nuestro corazón. Entonces, padre, seguro todo se va a solucionar. Usted tiene un gran trabajo con esos chicos, pero sé que quiere lo mejor para ellos. Pero por supuesto, por supuesto. Te agradecemos mucho, muy amable por estar aquí, muchas gracias por habernos acompañado y qué chévere que tus canciones lleguen a todos los niños, ¿cierto? Ay, muchas gracias, padre. Un aplauso fuerte a Jesús, niño. Bueno, yo me despido de todos ustedes, niños. Fue un placer. Y pues, nada, muy alegres en esta Navidad. Hasta luego, padre. Y en otros días la tendremos aquí. Que te vayamos bien. Bueno, bueno, niños, y si ustedes quieren saber el misterio de los regalos, no se pierdan esto. Ajá, ¿qué se están secreteando, ah? ¿Quiénes? ¿De qué caja están hablando, Javier? ¿No sabrá que ustedes tienen los regalos o saben dónde están? ¿Cuáles regalos? Sí, Javier, ya me dice de qué estaba hablando. ¿De qué estás hablando? ¿Qué se estaba secreteando con el padre? ¿Del secreto? Pero míreme. ¿Con el secreto? Padre, no, yo no tengo nada que ver. Padre, ¿sí ve usted cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es qué? ¿Acaso es su culpa? Ah, yo no, yo soy un padre gordito, buena gente, buena persona. Ajá, ¿y qué estaba hablando? Hágame el favor y nos dice, tenemos derecho. Pues estábamos hablando, estábamos hablando, estábamos hablando. Sí, estaban hablando. Estaban hablando, pero ¿de qué? Ah, pues despedimos a Luna, que ya se iba y estábamos hablando. ¿Pero el secreto? No, no. Reconstruyamos, como diría nuestra detective. ¿Nosotros? O sea, eh, ay, miren el ovni. ¿Dónde? 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 ¡Ah! ¡Pá! ¡Oh, mi ch-!